Tú eres la mujer más bella, que ha nacido entre las flores Por eso te estoy llamando, la dueña de mis amores En este jardín florido, tú eres la más linda flor Y por eso yo te llamo, dulce canto de mi amor Me vieron con ella, íbamos los dos, entonces dijeron que era yo Me vieron con ella, yo medio oculté, entonces dijeron ese Me vieron con ella, al orilla y al río, entonces nos fuimos pa'l bohío Cuando descubrieron que había sido yo, me dijo su padre que pasó Ay, Vinicio López Y el pingüino ¡No! Yo bechi lópez ¿Yo qué está pasando? Yo dw favor, todo el discur fortuno Tiene una puerta, te distillsta para ahora Música Me vieron con ella a la orilla del río Entonces nos fuimos pa' los hijos Música Cuando descubrieron que había sido yo Me dijo su padre que pasó Música